Hola a todos, aquí Predaking con una nueva video review y hoy os traigo ya a la última de las chicas Takara La que sería la LG 12 de la línea Transformer Legends de Takara, Wineblade, de acuerdo Ya sabéis que acabamos de ver a Arcee y a Chromia, que son la LG 10 y la LG 11 Esta ya es la 12, en la última salieron las 3 a la vez, ¿vale? Se podían comprar las 3 a la vez, que fue lo que yo hice, además, y bien contentos Porque la verdad es que, bueno, como ya os he contado en las otras reviews, bueno, pues es una gozada tanto el tema de la pintura Que sin duda está bastante mejor aplicada Y además me gustan más los tonos, en la mayoría de los casos, en estas de Takara, ¿vale? Pero además tenemos el tema de la cajita, que la cajita siempre es para el coleccionista Que no gusta de tirar las cajas y los envoltorios, es una chulada, ¿vale? Mucho más fácil de guardar una caja que un blister Ahí no hay más historias, con lo cual, bueno, pues es de agradecer el detallito Respecto a la caja, bueno, pues sigue el mismo orden que las otras dos La figura viene dentro transformada en su modo alterno, ¿vale? Por un lado tenemos media figura con el símbolo Autobot Decir que, si ponemos las 3 cajas juntas, ¿vale? Este símbolo Autobot está más bajo que el resto Porque, claro, el ala se ve que lo tapaba y queda feo por este lado De todas formas, no lo vamos a poner nunca las 3 cajas por este lado Porque el lado bonito de las cajas estas es este, ¿no? Con el dibujito así, en plan manga, chachi piruli Y la verdad es que es una gotada, quedan muy chulas Quedan muy chulas las 3 juntas así, quedan... Está muy chulo este dibujo de este lado, ¿vale? Por debajo, bueno, ya veis el tema de los warnings y demás Y por detrás, pues, el modo alterno, el modo normal Te contará un poquito de la historia Y todo el tema de los animalitos y demás que hay detrás de esta serie, ¿vale? Antes de seguir, para el que no lo sepa Bueno, Wineblade ha sido el primer personaje Primer juguete de Transformer Primer juguete de Transformer, no sé si es acertado decir Es posible que haya habido algún tipo de sorteo de este... De esta índole en algún momento, ¿vale? Pero sí que es el primer... El primer Transformer... Sí, yo creo que sí Que es el primero diseñado por los fans, ¿vale? Hasbro hizo una votación... Sí, me lío, me lío Hasbro hizo una votación online, ¿vale? En la cual había que ir votando por una serie de aspectos Del personaje que queríamos crear, ¿vale? Y, bueno, la gente es muy... Es muy jachonda, por supuesto Y decidieron crear una chica En fin ¿Por qué no? ¿Por qué no ponérselo más difícil al bueno de Roberts? Ahora que lo tenía todo atado y bien atado con Garci, ¿no? Pero bueno, en fin El caso es que gracias a... Sí que hay que agradecer a nosotros los fans A mí no, porque yo no voté por una chavala Pero bueno, en general los fans que participaron, ¿vale? Hay que agradecer porque, bueno Esto sí que ha servido Aunque el personaje te puede gustar más o menos Porque a mí en sí el personaje como tal no me gusta Sobre todo por el tema... El tema este que parece en plan geisha, ¿no? Así japonés Es como Drift ¿Qué leches pasa con los personajes que nos inventamos? O que se inventa la peña de Transformer ¿Tienen que ser japoneses? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que tener algo que ver con Japón? Bueno, aparte de eso Todo lo que la rodea sí que mola ¿Vale? Toda la historia que han sacado detrás Y el hecho de que gracias a ella Tengamos ahora a Cromia y a Nautica También en la historia de los cómics El tema de Caminus Bueno, hay spoiler que no quiero hacerlo ¿Vale? No voy a contar cosas que no tenga por qué contaros Pero bueno, sí que os recomiendo Que sigáis los cómics de IDW Y le echéis un vistazo Porque sí que os va a gustar la historia Bueno, total Todo esto bla 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 Se decidió que iba a ser una chica Que iba a ser Autobot Y que se iba a transformar en un avión ¿Vale? Ya sabemos el problema de los aviones y demás En los Transformers Perdón Pero bueno Es lo que hay Salió así y se acabó Igualmente me gusta más la de Takara Que la de Hasbro ¿Vale? Muy bien Siguiendo con Con lo que viene dentro de la caja ¿Vale? Igual que las otras Que las otras dos Viene con un libro de instrucciones Donde viene todo integrado ¿Vale? Viene el dibujo en grande Este es el mismo dibujo que aparece en el lateral de la caja Que es muy muy chulo ¿Vale? Por detrás si le damos la vuelta Vienen las figuras Los dos modos La historia Aunque aquí Aquí parece que no Por detrás he visto Detrás de la caja he visto que había un 30 Con lo cual hablará algo del 30 aniversario Supongo Pero aquí no dice nada Pero bueno Aquí vienen las Tech Specs ¿Vale? Luego si lo abrimos otra vez más Tenemos el cómic El cómic este raruno Japo Que viene con todas Con las tres Que parece que tiene que ver con Beast World En los tres casos aparecen animalitos Aquí tenemos también a Arsi Y bueno Son Es muy manga ¿No? Es muy No sé Raro A ver si alguien se anima a traducirlos Por lo menos al inglés Y los podemos ver Y luego bueno Si lo abrimos una vez más Pues tenemos ya las Las instrucciones ¿Vale? Por un lado está muy chulo Que venga todo junto ¿Vale? De agradecer Menos papeleo Pero bueno Sí que me hubiera gustado Que trajeran Tarjetitas En cuanto a accesorios Vamos a ver que esto Voy a acercarlo un poquito A ver si no se me de Escoorcia todo En cuanto a accesorios Por aquí Viene con Estas dos cosas Que aunque ahora mismo Parece una ¿Vale? Es La funda de la espada ¿Vale? Y la espada propiamente dicha No puedo deciros A ciencia cierta Ahora mismo Como es la de La de Hasbro ¿Vale? Pero estoy casi seguro Al 100% De que no Es como esta No sé si es Translúcida también Pero me parece Que no tiene Este doble Esta tonalidad De rosa Que se va difuminando Y creo que Esto de aquí Tampoco es transparente A ver Voy a ver si Puedo enfocar Es claro Aquí poco La luz además ¡Ah! La luz El foco del mal En fin Bueno Esta es muy chula La verdad Yo os digo que creo que la de Hasbro No es así Esto bueno Pues como veis la funda Pues puede Puede guardar dentro la espada Esto así De esta forma Se puede colocar debajo del avión Ahora os lo enseñaré Y además esto lo puede llevar Ya en sus cartucheras ¿Vale? En sus muslos Y puede desenfundar la espada Lo cual pues Es muy molo Está muy bien Así que bueno Hablamos de la figura ya Propiamente dicha Aquí tenemos a Wainblade La de Hasbro Toda esta parte de aquí Que es roja En la de Hasbro Es negra ¿Vale? Como mayor diferencia Es cierto que la de Hasbro Es más parecida Al personaje del cómic ¿Vale? Pero Así queda mejor Debería haber sido así Desde el principio Desde mi punto de vista Como es un personaje Que al principio Ni me va ni me viene mucho Pues casi que Casi que no me importa Lo que me importa Es que quede Es que quede bien Y yo os digo Que me parece que así Queda bastante mejor Que en los colores de Hasbro Bueno Como veis Lo que hablamos Del tema del avión Que siempre los Transformers Cuando se transforman en avión Es muy difícil El ocultar El hecho De que hay un robot ahí ¿Vale? Entonces bueno En este caso Se puede apreciar perfectamente Que estas son las piernas Que aquí están los brazos Con las manos aquí agarradas ¿Vale? Es un poco A ver si bajo un poco Aquí el foco Es un poco El tema de los aviones Por debajo no se pueden ver Luego además a este Este en concreto Tiene el agujero Está aquí en medio Y luego además Se ven perfectamente Que esto de aquí arriba Forma también parte de las piernas Y que estos son los pies Entiendo sí Que hacen las veces de alas De alerones ¿Vale? Pero se nota perfectamente ¿No? Y no me termina de convencer La cabina parece que se abre Pero no se abre ¿Vale? Hubiera sido un punto Debería poder abrirse Porque tampoco es Pero no No se abre ¿Vale? Es un avión de despegue Y aterrizaje vertical Como podéis apreciar Y un detalle que tiene Es que Las turbinas estas Los rotores Se pueden girar hacia adelante ¿Vale? En el cómic hace Hace uso de esto Alguna que otra vez Y luego además giran No es un giro muy fluido Es decir Tenéis que andar dándole Para que gire No se queda girando solo Si le dais impulso Pero Pero bueno Pero está ahí Está bien Eh Problema del modo avión Aparte del ya El que acabamos de hablar De siempre De que Bueno Que los transformers Que son aviones Voy a acercar esto un poco más A ver si Se me va a caer todo Ya veréis Madre mía Ahí Un problema que tiene esto Es Aparte de Lo de que ya se ve El avión Como ya os he dicho Es que todas las partes Quedan muy sueltas Con muy Eh Con nada que hagáis Esto se va a desmontar ¿Vale? Es Es muy endeble A mí no me gusta en absoluto La forma La forma avión No estéticamente Que no está tan mal Pero El acabado no es Ni mucho menos En fin Las ruedas Estas de aquí No se pueden ocultar Están siempre visibles Pero esta de aquí Se recoge ¿Vale? No son ruedas como tales No giran Son trozos de plástico Y Plotoclox Esto El La funda Con este peg de aquí Se puede conectar En este agujero de aquí ¿Vale? Y la puede llevar Aquí abajo puesta Con lo cual disimulo un poco El agujero de ahí Pero Es un poco Se va un poco raro uno ¿No? Aquí Todo esto que sobresale por detrás En fin Es lo que hay Ya os digo que a mí Esta figura No me No me gusta mucho Particularmente ¿No? Entonces vamos a ver Bueno Vamos a Hacer el intento De transformarla Voy a soltar por aquí Los brazos primero Por hacer algo Por empezar Por algún lado ¿Vale? Vamos a abrir aquí Las alas Las separamos Doblamos estos alerones de aquí Voy a aprovechar Que estamos aquí Y voy a sacar Voy a bajar Las piernas estas La parte de arriba De las piernas Hacia abajo Para formar la pierna completa Como veis Las dos mitades Se unen y forman La pierna completa ¿Vale? De la figura Eso Por ahí Antes Antes de que se Antes de hacer eso Tenía que haber girado esto ¿Vale? Para dejar el tacón Puesto Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo Antes de cerrarla Bajo el tacón Y doblo ¿Vale? Hacia atrás De forma que ahora sí Ya tengo por aquí las piernas Perfecto Ahora os comentaré Otros problemas de esta figura Que al igual que lo tienen En el modo avión También lo tienen En el modo En el modo robot ¿Vale? Vamos a girar la cintura ¿Vale? Para ir dejándolo ya todo en su sitio Echamos el morro Hacia atrás Bajamos esto Para sacar La cabeza Que está aquí dentro ¡Oh! ¡Guapa! Subimos Todo lo que es el brazo Con el ala ¿Vale? Todo esto es una pieza Que va junta ¿De acuerdo? Y Ponemos todo hacia atrás Y en principio Tenemos ya Windblade Por supuesto Tenemos que darle Alguna posición Más Chachi ¿No? No lo vamos a dejar así Como si fuera un muñeco Ah, pero ¿qué es un muñeco? Ya, ya, ya Bueno En fin, sí Yo y mis cosas Y ahora tenemos transformada La transformación es muy sencilla ¿Vale? Sí, yo sé que yo no sigo No es que siga yo un orden Nunca sigo un orden concreto Y demás Y soy un poco caótico En las transformaciones Pero Pero bueno Como sé cómo van Pues las voy haciendo Conforme va saliendo ¿Vale? Voy a acercaros primero Voy a enseñaros primero El tema de la cara A ver si Es que al ser la cara blanca Con el tema de la luz ¿Veis lo que os digo Del tema japonés ¿Vale? Es una geisha ¿No? Es una geisha Yo es que no domino mucho El tema japonés Pero bueno Es algo así ¿No? Sí es cierto que la cara Está muy bien pintada Pero muy, muy, muy Bien pintada Ni punto de comparación Con como está pintada La de Hasbro Que ya no solamente Que esté pintada De distinta manera Sino que además El acabado de pintura No es No es tan bueno Como este ¿Vale? La cara te puede gustar O no A mí es que ya os digo Que el tema este De que un Transformer Sea así En plan japonés No sé No lo entiendo mucho ¿Vale? Lo que os decía De los problemas Bueno Es una figura Que Es complicada Mantenerla En una postura De pie Pero que todo Quede por igual Es que no sé No sé cómo explicaros Para empezar Los tacones Como no tienen nada En lo que agarrarse Están constantemente Doblándose Hacia adelante ¿Vale? Hacia adentro Entonces Hay que andar Haciendo a veces Tienes que estar un rato Moviendo la figura Orientándola Para que se quede de pie O para que se quede La postura que tú quieres hacer La foto O lo que sea ¿Vale? Y normalmente Cuando consigues Dejarla viendo un sitio Se queda mal de otro Porque por ejemplo El tema de las alas Tampoco me gusta mucho Como quedan Porque aunque son Como todo es una pieza Todo esto de aquí Cuando queréis mover el brazo Normalmente acabáis moviendo El ala de alguna forma O de otra ¿Vale? Y es complicado Dejarlo todo De forma que quede Estéticamente correcto Es que no sé cómo Tenéis que tenerla Para entender Lo que os quiero decir ¿Vale? La figura no termina De estar mal Pero Igual que en modo avión Las piezas No quedan Todo lo agarradas Y sujetas Que deberían En modo robot Es aún peor ¿Vale? No Yo os digo Para mí Que me gusta hacer El tema de las poses Las fotos Y demás No me termina de convencer ¿Vale? Bueno El caso Vamos a ir En tema de articulaciones Si es cierto Que va bastante bien La cabeza va en un ball joint Y si Si este cuello Que tiene por aquí Esta pieza roja del cuello Os lo permite Podéis más o menos Mover la cabeza Y luego Hacia abajo Mira bastante bien Y hacia arriba un poco ¿Vale? Los brazos giran 360 grados Salen hacia arriba Hacia abajo ¿Veis? Giran completamente También así Tiene articulación de codo Y articulación de mano Que la mano gira Y la mano está esculpida En cuanto a articulación Esta figura va cojonuda ¿Vale? Porque luego también tiene Articulación de cintura Gracias a la transformación Como habéis visto ¿Vale? Y luego Voy a poner todo esto Por aquí Las piernas Van en una articulación De bola Con lo cual Mientras el rango De movimientos Lo permita El resto de piezas Tiene un movimiento Completo Y luego tiene Articulación de rodilla ¿Vale? Ahí la veis No tiene No tiene giro medio De la pierna Pero bueno Tampoco Tampoco hace Tampoco hace falta Yo os digo Que las alas Las podéis orientar Como vosotros Más o menos Os queráis ¿Vale? Pero sí que son Un incordio De verdad Y las hombreritas Estas A mí me matan Me matan A la hora de hacer De hacer postulitas Con los brazos Porque la verdad Es que son Madre mía Qué agobio Qué agobio Yo os digo Que es un tema personal ¿Vale? Que por supuesto Lo de los tacones Lo de los tacones Es horrible Horrible Me mata Lo de los tacones ¿Por qué le ponéis tacones? ¿Por qué le ponéis tacones? Hay algo más sexista Que eso Hacer un robot Con aspecto femenino Y ponerle tacones Y encima pintarla Como si fuera una geisha Yo, en fin En fin Que conste que la gente Los usuarios Del Los que participaron En la votación De Hasbro No votaron Para este tema De geisha Ni de japonés Ni nada por el estilo ¿Vale? Eso es cosa de Hasbro Bueno Vamos a ver El accesorio este La La funda Con estas Con estos peces Que hay aquí Podéis introducirlos Aquí en el lateral ¿Vale? Ahí Con lo cual Podéis llevar la funda Y colocada ¿Veis? Y podéis llevar la espada Dentro Y podéis desenfundarla Gracias a la movilidad Que tiene A la buena movilidad Que tiene la figura Podéis hacer muchas poses Con ella Con la espada ¿Vale? Ya os pondré Ya os pondré alguna fotito En el blog Como siempre hago En las reviews ¿Vale? Para que veáis Lo que os digo Y cuando conseguís Es una figura Que cuando conseguís Dejarla Como queréis dejarla Y que se quede quieta Y no se caiga Y se mantenga Da mucho juego Podéis hacer muchas poses Chulas con ella ¿Vale? Pero Pero es complicado Ya os digo Que es complicado Aunque ahora mismo A mí Me haya salido Más o menos fácil Esta pose A ver Me vais a disculpar Pero Hoy no sé Qué pasa con la cámara Que la tengo Totalmente Fuera de Fuera de lugar Otra cosita más Que quiero comentar Es otro accesorio Que traes Que es esta peineta De aquí Este abanico ¿Vale? Que se puede retirar Va muy duro Tan duro Que me da miedo El romperlo Que se quede dentro Metido Pero lo vamos a intentar Me voy a jugar El tipo por vosotros Voy a ver Si rompo la figura Delante de la cámara Molaría ¿Eh? No Ahí está ¿Veis? Trae ese agujero de ahí No sé si se está viendo Ahí detrás de la cabeza Y ahí se introduce Ese peg Y ahí Y ahí va puesto ¿Vale? A mí casi que sin eso Me gusta más La figura Detrás Y esto bueno Pues lo puede llevar En la mano Y lo puede usar Como abanico ¿Vale? Yo lo pondré También en alguna foto Pero es lo que te dicen Es lo que te dicen Las instrucciones Y en fin Nada más Hasta aquí La review De De Wineblaze Que yo os digo Que es una figura Que me ha dejado Muy Muy mal sabor De boca Yo el tener Que estar peleándome Con una figura Para dejarla En una pose O tener que apoyarla O tener que Y tener que andar Constantemente Cuando por fin Creo que le ha dejado Como a mí me gustaba Resulta que Le he dejado Una ala mal colocada O se le ha ido un tacón O un brazo No está como debería O la hombrera Se ha caído Es horrible Es horrible Os digo de verdad Que al final Normalmente La acabo dejando Como si fuera El poci Amparo Tiene unas proporciones Muy raras Y luego además Ya os digo El tema este De las piezas Que no ¿Veis? Es que me peleo Me ando peleando Me ando peleando Me ando peleando Bueno Comentar que De las tres De las tres Chicas estas De Takara Me quedo solo Con Arcee ¿Vale? Cromia y Wayne Blade Van a estar en venta Y bueno Si alguien la quiere Todo es cuestión De hablarlo Porque sigo teniendo De momento Como podéis ver Sigo teniendo ambas Con lo cual Es todo cuestión De hablarlo Son dos figuras Muy válidas Habrá quien además Le guste este personaje Con lo cual Quiera tener su representación A mi el personaje No me dice No me dice nada Con lo cual Pues bueno Si ya de por si El personaje no me dice nada De las figuras como es Pues poco más puedo decir Desde mi punto de vista ¿Vale? Respecto a Cromia Si me lo he pensado más Pero Pero tampoco le veo sentido No le veo sentido Quedarme a Cromia Tampoco Quizás si algún día Sacaran una Náutica Todo sería distinto Nada Que me enrollo Que nada más Que son figuras Muy recomendables Para tenerlas todas juntas ¿Vale? Y siempre y cuando Os gusten los personajes Es lo que hay De todas formas Wayne Blade No hay otra Tenéis esta O la dejad No hay No hay más donde escoger ¿Vale? Gracias por pasar por el canal Espero que os suscribáis Que me sigáis en el blog Que me sigáis en Facebook Y que volvamos a vernos En el próximo vídeo Que espero subir pronto 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 Muchas gracias por todo Hasta otra Pronto 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 ¡Gracias!